El último de todos mis amores El último de todos mis amores El otro hotel que nunca te olvidó Te amando estos 25 dólares Recibe, me voy a suerte Por mis amores en un carón Lleva nuestro maturada Y se siente un río con el sabor El otro hotel que nunca te olvidó ¿Qué te daño? ¿Qué te daño? Sonos muy buenas que estas son las que hicieron de nosotros nos ayudan a cantar esta rueda de isla en esta rueda de isla La parte de tu beso llevo en todo mi cuerpo Cantando sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Soy insolidio de tus ojos, respirando adentro Y no creo que llevo dentro de ti ¿Dónde están los arrepentidos esta noche? ¿Dónde están los más arrepentidos? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!